Vamos con una actualización de urgencia de Bitcoin, porque ayer tocaba la zona de los 71.500, lo que sería la zona de máximos en estos momentos, y se encuentra ahora en los 71.000 dólares. Y si recordáis, en los 72.000 dólares teníamos algo bastante importante. Y es que, como podéis ver por pantalla, nos encontrábamos las barreras dentro del apartado del spot, que en estos momentos, e incluso estando tan cerca como hemos estado, no se habrían quitado verlas por aquí, como se nos habrían quedado con esta barrera blanquecina aún, que los 72.000 siguen cubriendo todo este movimiento. Por ahora, no es spoofing, no las han quitado en el último momento, teniendo en cuenta que han estado muy cerca de esa zona de máximos. ¿Y qué es lo que está pasando por el otro lado, señores? Si nosotros bajamos un poquito más abajo, al apartado del spot, vemos como por el otro lado, las ballenas no han parado de comprar en ningún momento este movimiento. Seguimos teniendo unas grandes divergencias alcistas. Entendamos esto. Mientras que sigan el spot comprando y sigan las ballenas comprando, vamos a seguir alcistas. Y lo único que podemos barajar son cada vez niveles más altos. Lo que nos toca ver es qué demonios está ocurriendo con estas barreras que hemos visto por pantalla, que en estos momentos no se han quitado. Por el apartado de futuros también tenemos que estar bastante atentos. Y ahora vamos a esplanarnos un poco más en todos estos conceptos, porque por el otro lado, el open interest no para y no para de crecer. Recordar que es la cantidad de contratos que tenemos en el apartado de futuros. Y cuantos más tenemos, más probabilidades hay de tener liquidaciones, como hemos tenido en otras ocasiones, tanto por la parte alta, tanto por la parte baja. Y es que ahora mismo Bitcoin habría subido relativamente bastante, desde la zona de los 67.000 hasta la zona de los 71.500 dólares. Y en todo ese movimiento, vamos a contarlo un poquito por aquí, habría habido un aumento de unos 20.000 contratos en Bitcoin. Que si no sabéis, 20.000 contratos a unos 71.000 dólares. El Bitcoin sería unos 1.400 millones de dólares que se habrían metido de nuevo al mercado de las criptomonedas. Vayamos con ello un poquito más lentos con el análisis de hoy y vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo con diferentes indicadores a nivel del movimiento general de Bitcoin. Porque nos encontramos en los 71.000 dólares y ya estamos muy cerca de la zona de máximos de los 74.000 dólares. Y como hablábamos en anteriores vídeos, el FOMO habría ya desaparecido. O al menos no habría tanto como nos encontramos. El funding rate ha bajado bastante. Y que estáis viendo por pantalla, señores, las pérdidas y ganancias no realizadas en Bitcoin, dependiendo de cómo estaremos hablando del corto plazo y del largo plazo. Y vemos algo bastante interesante. Ahora mismo por pantalla tenemos corto plazo, las ganancias y pérdidas no realizadas. Quiere decir, las operaciones que se habrían quedado abiertas tanto en spot como en futuros. Algo interesante es que, como ya sabéis, los holders de corto plazo nos representan en qué momento habría que pensar en que la tenencia se puede llegar a volver. Y como vemos en otras ocasiones, cuando los holders de corto plazo tienen muchas ganancias sin realizar y muchas pérdidas, pero de normal serán ganancias cuando estamos subiendo, oye, es un momento en el que el precio suele darse la vuelta. Vemos como los tres mayores picos que hemos tenido han sido momentos en los que todo esto habría provocado que los holders de corto plazo estarían ganando mucho dinero. Y como ya sabéis, holders de corto plazo, gente que se deja llevar por las emociones ganando mucho dinero, suele durar muy poco. Veíamos cuando subíamos a la zona de máximos como esto se elevaba un poquito, lo podemos ver por pantalla, a un 0,3%, pero que no llamaba la atención. No sería comparable al resto de ocasiones que habíamos conseguido, oye, que los holders de corto plazo ganasen mucho dinero. Este último movimiento que hemos tenido desde prácticamente mínimos a máximos, solamente habrían ganado las ballenas de dinero. No hay una representación de holders de corto plazo que habrían hecho que hayan ganado dinero. Y es que vemos ahora el último movimiento que estamos viendo, la zona de los 71.000 dólares, señores. Mira por aquí, estamos casi en máximos históricos y las pérdidas y ganancias no realizadas por parte de los holders de corto plazo son inexistentes. Lo estáis viendo, está a 0,13. Habría bajado bastante en comparación a lo que nos solemos encontrar este indicador y ya con esto nos indicaría que no hay FOMO. Está casi tres veces por debajo a la zona de máximos cuando nos encontramos en los 74.000 dólares. Y es que como hemos visto hace un segundo, señores, estamos a 3.000 dólares de máximos históricos. A 3.000 dólares de máximos históricos y en estos momentos solamente habría pocas ganancias por parte de los holders de corto plazo. Todas las ganancias las estarían representando los holders de largo plazo. El FOMO, los retails, no estarían en este movimiento de Bitcoin aún metidos. Por lo cual, a mí me sale decide de conclusión que podemos llegar a esperar nuevas subidas. Como en otras ocasiones, antes del bullrun habría pasado que los holders de corto plazo tenían algunas ganancias, pero ninguna que llamase la atención y que rápidamente a la que hubiese un retroceso podemos llegar a ver aquí como la primera vez que intentamos hacer máximos históricos en 2019 iban a cero prácticamente. Sacaban todas las ganancias al mínimo retroceso que nos encontrásemos. Lo mismo nos estamos encontrando justo ahora. Todavía no hemos tenido ese FOMO retail, esa subida grande que nos podíamos estar esperando. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos que observar? Ahora sí que sí estamos haciendo máximos, pero no máximos de los que nos estamos esperando, sino serían máximos de Open Interest. Estamos hablando de que los futuros en estos momentos estarían cada vez siendo más relevantes en el precio. En anteriores ocasiones podemos llegar a ver como el Open Interest siempre se ha ido elevando. Entender que esto va a ser una tendencia para este bullrun. Cuanto más avancemos hacia arriba, más Open Interest general va a haber, porque la gente tiende a comprar más desde el apartado de los futuros en vez del apartado del spot. Y es algo que hemos notado con diferentes caídas, como oye, mirar aquí como el Open Interest era incluso más alto teniendo el precio más bajo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que si nosotros nos encontramos en máximos históricos, es normal, es normal que nos encontremos en la zona de máximos de Open Interest, como nos encontrábamos anteriormente. ¿Qué es lo que está pasando ahora, señores? Una pequeña divergencia. Y es que el Open Interest, en estos momentos, aquí lo tenemos, habría conseguido alcanzar máximos históricos, mientras que el precio de Bitcoin, por el otro lado, no habría alcanzado máximos históricos. Los futuros cada vez van a tener una representación más importante en el precio de Bitcoin. Por el otro lado, toca hablar de los ETFs de Bitcoin. En estos momentos tenemos novedades, y es que de repente, y de un día a otro, se habrían despertado. Pero no solamente tenemos novedades por parte de los ETFs de Bitcoin, sino que también tendríamos novedades del CME de Bitcoin, que lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Los ETFs de Ethereum todavía no han sido aprobados, todavía no tenemos movimiento de estos ETFs, así que habría que tenerlos con mucho cuidado, porque ya estarían retrasándose más de una semana en comparación a lo que nos habrían comentado. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el día 4 de junio, que sería hace un par de días, señores, tendríamos un inflow de casi mil millones de compras en los ETFs de Bitcoin. Prácticamente este movimiento de casi mil millones de dólares solamente ha sido tocado en cuatro o cinco ocasiones, en los momentos en los que más FOMO había en los ETFs de Bitcoin. Y quiero saber una cosa desde aquí para vosotros. ¿Qué ha hecho que cambie de repente la opinión de que hay que comprar ETFs de Bitcoin? Mirar la tendencia que llevábamos todo abril, todo mayo, y hasta que no nos hemos metido en junio, en todo momento no ha habido unas compras representativas por parte de los ETFs. Es más, incluso algún día teníamos más ventas que compras. Y lo que estamos viendo es que de un día para otro, mirar, se habría incluso más de duplicado las compras que llegarían, sin haber un movimiento muy grande de Bitcoin, porque no hemos tenido un movimiento muy grande de Bitcoin, y por el otro lado, boom, habríamos llegado a zonas de máximos históricos. Prácticamente no ha sido un máximo histórico, pero sí es verdad que solamente se ha visto estos niveles cinco o seis veces a lo largo del mercado. Y aquí la importancia, y es que sería uno de los días con más compras netas, porque ver aquí, como hemos tenido compras que superan las que hemos hecho el día 4 de julio, pero también teníamos las ventas de Grayscale, que se pondrían en rojo. Mientras que el día de 4 de julio solamente teníamos compras, y por el apartado de abajo no había ninguna venta. Es uno de los días más positivos dentro de lo que cabe para los ETFs de Bitcoin. Y es que ahora todo lo que hemos hablado sobre los ETFs de Bitcoin se contrarresta con lo que estaría pasando con la CME. Para quien no sepa, la CME es esos futuros de Bitcoin que cuando en los fines de semana se mueve el precio, crean un gap, y es en la página donde los miramos. Simplemente se basaría en operar los futuros de Bitcoin en la bolsa tradicional americana. ¿Qué es lo que pasa? En la bolsa tradicional americana solamente operan instituciones, hedge funds, managers de carteras, etc. Y aquí vemos algo bastante interesante, y es que ¿quién estaría quedando cortos? Porque tenemos máximos históricos. Observar como cuando hacíamos máximos en 2020, la CME se ponía bastante positiva en corto en comparación a lo que solíamos tener. Cuando llegábamos totalmente a los máximos históricos, volvemos a tener un gran pico de cortos en la CME. Ahora, y lo extraño de todo esto es ¿qué habría pasado? Cada vez que ha ido subiendo más el precio, cada vez que se han ido haciendo más y más cortos. En estos momentos también nos encontramos en máximos históricos. Es normal que estemos en la zona de máximos en comparación a los cortos que se han creado, pero es que hemos pasado de hacer 5.000 millones en cortos, que es lo que se veía antes, a que haya en estos momentos 15.000 millones en cortos. Como comprenderéis, desde los máximos de 2020 hasta donde los encontramos ahora, se habría triplicado la cantidad de cortos, siendo los máximos de esta última semana en 17.000 millones en cortos. Esto, como comprenderéis, es algo alarmante, porque las dos veces que hemos tenido estos máximos en cortos han sido en los máximos en Bitcoin. Y como se ve, cada vez que baja, cada vez que retroceden. También cabe destacar, o al menos así lo veo yo, para que no seamos tan sesgados solamente hacia un lado, en este caso el bajista, con este indicador, de que esto tiene un pequeño sesgo. Ahora mismo estamos con los nuevos ETFs de Bitcoin. Si veis, el gráfico de Bitcoin de los cortos representa lo que pasa con Bitcoin. De normal, lo que pasa es que hacen cortos cuanto más sube el precio de Bitcoin como una cobertura para sus Bitcoins. ¿Qué quiero decir? Ellos compran Bitcoins en el apartado del spot, aquí tienen sus Bitcoins, y cuando sube mucho, hacen cortos desde este apartado de la CME para tener cobertura y no declarar ganancias. Es lo que hacen desde el apartado de Estados Unidos. Imagínate que tu Bitcoin ha pasado de valer 5.000 dólares a valer 100.000. Esto implicaría que, número uno, tú vas a tener que declarar unas ganancias en Estados Unidos y unos impuestos gigantescos. Esto pasa en todos los principales lados. Pero tú no quieres vender tus Bitcoins porque declararías muchísimos impuestos. Pero piensas que el precio de Bitcoin, oye, va a bajar algo. ¿Qué es lo que hace la gente? Simplemente compra contratos de la CME, los que estamos viendo ahora mismo por pantalla, porque así, en algún momento, si el precio de Bitcoin baja, ellos ganan dinero, o al menos no pierden tanto de su inversión en Bitcoin. Y si el precio sigue subiendo, pueden declarar pérdidas y así desgrabarse impuestos. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Con la nueva idea de que han venido los ETFs de Bitcoin al mercado, hay cada vez más estadounidenses que tendrían Bitcoin en sus carteras. Por lo cual, cuanto más sube, más tienen que conseguir un respaldo por detrás, una cobertura por detrás, que está haciendo que esto se incremente bastante. Obviamente, una cosa no quita la otra, todo esto significa que cada vez hay más presión bajista por el apartado de la CME. Ahora, hay que entender si esa presión bajista es real, quieren tirar el precio al absoluto subsuelo, o por el otro lado, lo que están intentando es hacer coberturas de la cantidad de Bitcoins que habrían comprado en el pasado. Ya para terminar con Bitcoin, vamos a hablar de lo que estamos en gráfico diario. Seguimos en una tendencia alcista. Recordar esto, vamos a acabar, o así lo parece como una acumulación. Tenemos todas las fases fuestas. Nos faltaría nombrar, obviamente, el sprint que tuvimos en la parte baja, poner diferentes nombres técnicos. Pero aquí lo importante es que ahora mismo nos encontramos en una fase D, una fase D después de haber atacado la parte baja y que lo que estamos esperando es que cada vez vayamos haciendo máximos y mínimos más altos. Eso es lo que se espera ahora mismo para Bitcoin. Ahora, lo que nos falta ver es cuál sería el objetivo alcista de toda esta acumulación. Ahora mismo, como vemos, no estoy en donde suelo estar, así que no os preocupéis que para la próxima semana no queremos que haya mucho movimiento, vamos a tener un análisis única y exclusivamente técnico a nivel de gráfico diario de cuáles van a ser los puntos objetivos alcistas si todo esto culminase como una acumulación. recordar de que si esto culminase como una acumulación tendría un apartado teórico dentro de Wyckoff, dentro de lo que estamos ejerciendo ahora mismo por pantalla, el cual se le llama causa-efecto. Tenemos una causa que ha durado X tiempo y ha creado X movimiento y por ello pretendemos tener un efecto equitativo a la causa que se ha creado, lo que significa que el movimiento tiene que ser mucho más grande que la causa. Quiero decir, hemos estado lateralizando durante mucho tiempo con un movimiento de un 25%. Si al final todo esto culmina como una acumulación, el movimiento alcista que nos queda por encima de ese es mucho más grande que lo que ocupa la propia lateralización, como en otras ocasiones había ocurrido. Podemos estar viendo por pantalla como habríamos estado aquí lateralizando, haciendo un movimiento de un 25-30% y que el último movimiento nos llevaba hasta una parte bastante más elevada. O podemos aplicar exactamente lo mismo con esta lateralización que duraba un montonazo de meses y que ocupaba muchísimo terreno desde los 25.000 hasta los 32.000 dólares que al final, como hemos visto, causa-efecto habría provocado una subida totalmente gigantesca. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene, no os preocupéis si en algún momento se me olvida ponérmelo por los comentarios porque os quiero hacer un vídeo solamente hablando a nivel de análisis técnico de Bitcoin y si queréis podemos empezar una nueva serie en el canal que sea ir creando análisis técnicos en diario en cuatro horas mucho, mucho más técnicos para diferentes monedas una vez a la semana. Con todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo, ahora no tenemos mucho movimiento por parte de Bitcoin, recordad, tenemos una barrera en los 72.000 dólares y no se ha quitado la zona de máximos como hemos visto por pantalla. El spot sigue comprando, los futuros están muy apalancados y mientras todo eso sigue así, cuidado con las liquidaciones, podemos tener mechazos muy largos, muy grandes, muy rápido, pero el movimiento sigue siendo hacia arriba. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.